El compañerismo, las instalaciones y la buena capacitación. Su gente, realmente Truca es una compañía diferente, es una compañía de gente de empuje y aquí siempre hay un reto. El trato hacia las personas, estar bien y trabajar a gusto. El ambiente de trabajo, la posibilidad de desarrollo, el compañerismo, la capacitación, la posibilidad de crecimiento. La gente, los valores que hay aquí. Su entorno laboral, el trabajo, mis compañeros. El ambiente laboral, me fascina, es un ambiente muy bonito, pues en realidad me gusta todo, o sea, pero en sí el ambiente. Pues la empresa, su sistema de trabajo. El ambiente, el compañerismo. Las instalaciones verdes, el estar un momentito, salir a percibir lo que es el aire fresco, un poquito de tranquilidad. Todo, me encanta. Lo que me gusta de Truca son sus instalaciones, parte de todo el personal corporativo, oficinas, mantenimiento, y habitualmente también personal de seguridad, y por su trayectoria a nivel nacional de acuerdo a la transportación de víveres. Su visión innovadora, lo que más me gusta. Siempre estar innovando en algo o con las personas, lo que más. El buen ambiente de trabajo. Todo, me gusta el trabajo que hay aquí. La gente, el trabajo, todo en realidad. El impulso que le dan a los empleados, es lo que más me gusta. Ambiente, compañerismo. Compañerismo, el ambiente de trabajo y el ambiente limpio. El trato amable que tengo con los compañeros. Los camiones, las muchachas. Todo en general. Todo, todo Truca. De Truca, el ambiente de trabajo y que es una empresa muy sólida y con gran futuro. Todo. El ambiente de trabajo. Su compañerismo, trabajo en equipo. Estoy haciendo lo que yo estudié. Los jardines, la gente, el convivio y obviamente el trabajo. Lo que te hacen sentir en familia. Mi trabajo, porque a mi familia le gusta mi trabajo, a mí también. Su gente. Pues que todos somos buenos compañeros. De que no hay diferencias. Como que todos igual. Todos valemos lo mismo. Es todo. O sea, el trabajo, el compañerismo, los carros, las instalaciones. Gracias. 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 Gracias.